Bueno, con mucho trabajo en el área, queríamos justamente desde hace ya algunas semanas charlar un poquito contigo para que nos cuentes cómo va, qué avances hay en el área de discapacidad y qué ha quedado de ese mapa de accesibilidad en el microcentro de Pinamar, tan mentado, tan promocionado y tan trabajado para que sea una realidad. Contanos un poco. Sí, la verdad que con mucho trabajo porque día a día esta área trabaja mucho con agenda diaria de la gente que se acerca, es un área muy vulnerable con muchas situaciones que son para resolución de ya, que no tienen mucha espera, que no pueden esperar. Si bien vamos a la parte de que habíamos hablado y habíamos estado trabajando duramente para poder lograr la accesibilidad, lograr este programa de Nación, seguimos trabajando con eso, han habido cambios que son muy burocráticos desde lo que es a nivel nacional con la ex Conadis, con Copidis, entonces nosotros nos tenemos que apegar a los tiempos de ellos, pero sigue en vigencia de que esto se haga y si Dios quiere y lo permite, esto se va a hacer antes de que termine nuestra gestión, digamos. Yo te lo consultaba porque hemos hablado en más de una oportunidad acerca de este plan que realmente es muy bueno, más allá de las personas que tienen algún tipo de incapacidad de desenvolverse tranquilamente. Es para cualquier ciudadano común. Lo que pasa es que se apega al diseño universal, que ya es una ley, obviamente hace un par de años en nuestro país, esto es a nivel mundial, o sea, hoy todas las construcciones, todo lo que se haga tiene que estar pensado, pero no solamente en la persona con discapacidad. Claro, claro, por eso. En el adulto mayor, en la mamá con el niño, en los niños, en todo. Es un diseño, por eso mismo lo dice, es un diseño universal, para salir un poco del tema de discapacidad del encasillo y que siempre se le ha dado a la persona con discapacidad. Yo decía, vos lo mencionabas también, muchas veces uno comprende que las cuestiones burocráticas generalmente traban algunas cosas o distancian en medio de la urgencia o la importancia que puede llegar a tener una obra como esta, esta área de accesibilidad plena que estábamos pidiendo en el partido desde hace tiempo, que te tuvo como, digamos, persona fundamental para plantear esto. Digo, y como hay tanta obra en Pinamar, digo, un poquito para este plan... Nosotros lo estamos trabajando. Lo que pasa es que esto, ya como te lo vuelvo a decir, lo presentamos, lo trabajamos, fue una cuestión, y es una cuestión de burocracia de la ex Conadis, como sabrán, ha cambiado toda la estructura, ha cambiado todos sus funcionarios, entonces se está trabajando, se está... y siempre estamos en contacto, y no es que no se va a hacer, sí se va a hacer. Obviamente tenemos que esperar a que lo digitalicen, lo lleven a cabo, porque antes era todo muy trabajado desde otra manera. Seguimos trabajando en otras obras que, obviamente, como hemos tenido la experiencia con esto de los errores que aprenden, hay veces, queremos tener todo armado para poder lanzarlo y poder hablarlo. Porque si lo decís y pasan estas cuestiones burocráticas, después queda como que uno ha vendido una cosa que no se va a hacer. Entonces lo que estamos haciendo es trabajando duramente para mostrarles los resultados de lo que es. Y yo soy una de las personas que más pelea por la accesibilidad, no solamente por mi cargo en este gobierno, sino también porque es parte de mi vida. Entonces, obviamente, lo llevo como estandarte. Martín, ¿está al tanto de cada uno de los detalles que se siguen para agilizar esta posibilidad de tener una Pinamar mucho más accesible? Totalmente, todo el tiempo. Martín está muy al tanto de esta área, todo el tiempo. Nosotros tenemos un diálogo frecuente. Yo tengo un secretario y una directora encima que trabajamos todos los días. O sea, no hay una cuestión de que no nos vemos un día. Nos vemos todos los días. Y todos los días existe esto con Martín. No solamente el trabajo desde que está él luchando para que esto se dé y está al tanto de todo, sino también el trabajo que existe desde casos muy puntuales. Porque, te vuelvo a decir, más allá de la accesibilidad que le falta a Pinamar, Pinamar no tenía un área que se dedicara a las personas con discapacidad. Y acá hay cuestiones que no pueden esperar, Marcelo. Yo te voy a poner un ejemplo. Ponemos un juego en una plaza que me parece divino y perfecto. Y es hermoso y todo. Pero por otro lado tenemos una falencia en un montón de otras cosas que son necesarias y urgentes, pero son para ayer. Que habla nada más y nada menos que la vida de las personas. Claro. Como, por ejemplo, las personas electrodependientes. ¿Qué pasó con eso? Nosotros lo trabajamos con la CAL. Las personas ya han tenido su censo. Hemos trabajado con las inscripciones. La CAL lo está manejando de una manera maravillosa y un trabajo en conjunto muy bueno. La gente está siendo evaluada con sus socioambientales. Ya hemos tenido gente que ha sido beneficiaria. Y los que no, estamos tratando de encuadrar la situación, porque obviamente la ley es muy estricta. Se habla de electrodependientes cuando la persona depende de una máquina para sobrevivir o de una, en algunos casos, unas máquinas infusoras de alimentos para poder vivir. Nada más y nada menos que eso. Había, Natalia, alrededor de 120 personas anotadas para ser beneficiarias de este... 180 personas. 180 personas. ¿Y cuántas tienen el beneficio hoy en día? Le vuelvo a decir, desde acá lo que se hace, porque todos los que se anotaron también son los insulinos dependientes. ¿Sí? Entonces, lo que se está trabajando con la CAL es poder darle... El insulino dependiente no entra dentro de la ley, entra dentro de lo que es tarifa social por refrigeración. Es muy difícil. O sea, no es tan sencillo anotarles y decirles, bueno, ya tenés el descuento pasado mañana. O sea, hay un montón de pasos. Porque la ley se apega a una cuestión. Nosotros como municipio, y que se ha llevado y nos hemos apegado a la ley, y con la colaboración y con todo, la buena onda y las ganas que le pone la gente de la CAL. Estamos trabajando caso por caso, porque hay gente que ha fallecido, hay gente que se ha anotado porque ha heredado a los hijos la casa, entonces quiere seguir teniendo un beneficio. Son un montón de cuestiones. Nos tenemos que ir casa por casa a estas 180 familias. Bueno, no son 1800, son 180. No, 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 no te digo que son... 1800. Son 180. 1800 digo que son poquitas. Son 180, que obviamente la vamos a hacer, y ya la estamos haciendo, y hay gente que ya cuenta con el beneficio. Si por ahí, para mejor precisión, querés hablarlo con la gente de la CAL, nosotros lo que hacemos es recibir la documentación, hacer el socioambiental y enviarlo a la CAL. Ellos obviamente tienen que evaluarlo después. Para nada. Hemos llegado a 1200 familias, Marcelo, así que 180 para nosotros no es mucho. ¿Y hoy día son 180 las que reciben este beneficio o menos? No, estoy diciendo, son menos familias, son estas 180 que estamos evaluando y yendo a la casa. ¿Por qué? Porque se apegan a la ley o se las puede llevar como tarifa social. Pero ¿cuántas son, por eso digo, cuántas son las personas que tienen este beneficio hoy en día? Hoy, que son electrodependientes. Según ley, con máquinas que los mantienen vivos, son tres familias. ¿Tres familias? Sí, además son todas insulinos dependientes, la gente con EPOC, la gente que tiene bomba enteral, bomba infusora, bomba parenteral, ¿sí? Todas esas gentes van a tener el beneficio, pero desde el otro lado, desde la tarifa social, porque la ley te pide una cosa. O sea, para pegarse tiene que tener una máquina para que lo mantenga con vida. Claro. Claramente no te estamos responsabilizando, pero ¿sabes qué me hace acordar a esto? A la votación por unanimidad en diputados y senadores por la ley de cannabis medicinal, que todavía no se ha implementado, y hay pibes que mientras esperan que los diputados y senadores, o quien sea, la instrumenten, hay pibes y gente mayor que muere todos los días. Digo, es un tema, ¿no? ¿Es tan fácil hacer una ley? Exactamente. ¿Sabes qué pasa? Que las leyes cuando se las hacen hay que trabajarlas muy puntualmente. Lo mismo pasa cuando se hace una ordenanza. O sea, esto es un hilo muy finito. Esto tenés que trabajarlo y nosotros lo venimos trabajando. Imagínate que hay municipios que me han llamado que no saben cómo llevarlo a cabo, cómo hicimos los pasos para poder apegarnos a la ley. Claro. Podrás imaginar, ¿no? Claro. Y son municipios grandes, que uno a veces dice, se está trabajando yo, y obviamente sé que hay un montón de leyes que nos faltan, votar que nos faltan, que se pongan en ejecución, de eso soy consciente, pero sé que desde este lado y desde acá se está trabajando un montón para que todo lo que sale nosotros nos podamos llevar a cabo. Ojalá sí sea, Natalia. Imagínate que, te vuelvo a decir, se han bajado las vestiduras tantos años hablando de discapacidad en Pinamar y recién ahora le estamos dando un vuelo a discapacidad. Me encantaría poder contarte, pero no se puede todos los días los casos que recibimos y ya no pasa simplemente por un tema de luz ni nada. Hay veces pasa nada más y nada menos que por el tema de solucionar la vida de una criatura, ya solucionar cosas, ya que después se pueden lamentar, y mucho. Entonces es un trabajo complicado. Estamos cerrando el programa, te agradecemos un montón. Para la próxima nos contás más en detalle, pero te agradecemos que nos hayas atendido. No, por favor, gracias. Muchísimas gracias. Un beso, hasta luego. Natalia Rodríguez, del área de discapacidad del municipio de Pinamar, bueno, contándonos algunas de las cuestiones que, bueno, hacía tiempo teníamos ganas de conocer el trabajo que se hace desde el área, el tema de los electrodependientes, el tema del plan de accesibilidad plena que está diseñado, pedido desde hace tiempo en Pinamar, y que, bueno, uno pensaba que, inmediatamente, Natalia, una de las gestoras de este plan, se hiciera cargo de la coordinación del área, iba a ser, dentro de lo posible, rápidamente implementado. Pero, como dijo Natalia, la burocracia muchas veces atenta contra estas cuestiones. Nuestro móvil viaja seguro con Sancor Seguros.